Ha estado lloviendo casi constantemente durante días. Mientras el huracán Florencia desata su ira desde los cielos, fuera de la ventana de tu prisión has visto los charcos convertirse en un lago. El piso de abajo no es un lugar para estar ahora mismo, y te parece que este prolongado encierro podría convertirse pronto en un encierro del infierno. Lo que no sabes es que mientras ves caer la lluvia, el gobernador de la prisión está luchando con la desconcertante logística de una posible evacuación, y eso significará que miles de hombres, algunos de ellos indiscutiblemente peligrosos, serán transportados en autobuses y llevados a un lugar seguro. El agua está empezando a filtrarse en tu celda y algunos internos están entrando en pánico. Uno de ellos grita a través de los barrotes, ¡Díganle a mis hijos que los quiero! Todo lo que puedes pensar es, ¿por qué no nos están moviendo? Esa historia que acabamos de contar es algo que ocurrió en el estado de Carolina del Sur en 2018, y esa parte del preso que gritaba, Díganles a mis hijos que los quiero, realmente ocurrió. Fue una época infernal para el gobernador de ese estado, y recibió muchas críticas por no iniciar una evacuación masiva de las prisiones. En algunos lugares, las celdas de los reclusos se inundaban, y mientras veían subir el agua pulgada a pulgada, seguían encerrados. Había una preocupación real en una cárcel de que los internos pudieran ahogarse. Algunos de esos tipos les gritaban a los guardias preguntando, Oye, ¿cuándo nos van a sacar de aquí? No recibieron respuesta y solo vieron con horror cómo el agua de sus celdas se elevaba. Esos tipos estaban atrapados, pero en otras cárceles del estado, cientos de hombres fueron evacuados. Todo se trataba de decidir qué cárceles y qué personas estaban en mayor peligro. Esa vez las autoridades casi acertaron, pero no siempre ha sido así. En 2005, el huracán Katrina provocó un desastre natural devastador que causaría daños incalculables. Al inundarse la ciudad de Nueva Orleans, te podrías preguntar qué pasó con los hombres y mujeres encerrados en las celdas. ¿Fueron todos evacuados y llevados a un lugar más seguro con tanta rapidez como la gente que no estaba en prisión? La respuesta es no. No lo hicieron. No a todos ellos, de todos modos. Mientras se realizaba la evacuación de los no presos, el sheriff responsable del bienestar de esos presos dijo en una conferencia de prensa, Vamos a mantener a nuestros prisioneros donde pertenecen. Este tipo confiaba en que con un personal de la prisión leal y generadores efectivos, esos reclusos no estarían en ningún tipo de problema serio. Para algunos hombres encerrados en celdas en la prisión de Orleans Parish no fue así, y ciertamente no sentían que estuvieran en buenas manos. El agua en sus celdas subía desde sus tobillos hasta sus cinturas. Algunos pensaron que los guardias los habían abandonado. Era un momento desesperado, y un montón de prisioneros asustados empezaron a intentar abrirse camino a través de las paredes de bloques de cemento. De hecho, llevó días conseguir que evacuaran a miles de prisioneros, y más tarde los reclusos les dirían a los investigadores que sentían que los habían dejado morir. De hecho, llevó días conseguir que evacuaran a miles de prisioneros, y más tarde los reclusos les dirían a los investigadores que sentían que los habían dejado morir. El agua en algunas celdas estaba a la altura del pecho, y durante días esperaron sin comida o agua limpia para beber. No ayudó el hecho de que los generadores no funcionaran y se quedaran a oscuras, y las cosas, se podría decir, que empeoraron cuando los inodoros de reserva dejaron salir un hedor asqueroso. ¿Se murió o se escapó algún prisionero? ¿Te preguntarás? Y eso no es fácil de responder. Algunos presos que se vieron atrapados en todo esto luego dirían que presenciaron muertes, aunque el sheriff que mencionamos dijo lo siguiente, Nada de esto fue cierto. No confíes en los drogadictos, cobardes y criminales para saber cuál es la historia. Tal vez no decía la verdad, porque su oficina emitió 14 órdenes de arresto para fugitivos de esa prisión. Se podría decir que la evacuación de la prisión de Orleans fue bastante desordenada, pero dadas las circunstancias, nunca iba a ser fácil. Las evacuaciones de las prisiones son una pesadilla logística, y aunque las autoridades están obligadas moral y legalmente a defender a los prisioneros durante estos tiempos, sus acciones retrasadas han sido criticadas. Las inundaciones parecen ser lo peor que puede pasar, y cuando parece que las prisiones se pueden inundar, las autoridades tienen que tomar una decisión difícil. Se preguntan, ¿esta inundación se va a poner tan grave que nos debamos arriesgar a mover quizás miles de personas potencialmente peligrosas? En 2017, cuando el huracán Harvey causó estragos en Estados Unidos, se evacuaron unos 6.000 reclusos de las prisiones de Texas. Esta fue una operación muy importante, porque hay que tener en cuenta que otras prisiones donde podrían ser reubicados ya estaban repletas de prisioneros. Luego está el riesgo de que la gente se escape, y también el asunto de que hay que darles comida y agua. Por eso la evacuación es lo último que las autoridades quieren hacer. En una prisión de Texas durante ese huracán en 2017 es justo lo que no hicieron. Dijeron, oigan muchachos, van a superar esto. En esa prisión, los internos estaban encerrados y sabían que algo malo estaba pasando. Las cosas empeoraron mucho cuando no había agua en sus celdas, porque eso significaba que lo que entraba en la taza del inodoro, se quedaba en la taza del inodoro. Así lo dijo un recluso. Nos dejaron encerrados en una celda de 8 por 12 pies durante varios días, con heces y orina amontonándose en nuestros inodoros. ¿Zip? ¡Asco! Es todo lo que puedes decir a eso. No ayudó el hecho de que algunas de las celdas de los reclusos se estuvieran inundando y no estaban seguros de si el agua subiría hasta el punto de ahogarse. Las prisiones, por supuesto, tienen muchos planes de contingencia para cuando los desastres ocurran, pero las cosas se pueden salir de control. Hay que recordar que cuando se produce una inundación, el personal podría no poder llegar al trabajo, en lugares que de por sí ya están faltos de personal. En un momento en el que se necesita más ayuda, una prisión puede encontrar que tiene menos ayuda. Es una especie de doble problema. Menos personal puede significar menos control sobre la prisión, y con las tensiones ya altas durante una inundación, esto puede llevar a peleas. En 2016 en Texas, esto es exactamente lo que pasó en una prisión. Primero, los generadores dejaron de funcionar, y en la oscuridad, los prisioneros empezaron a perder los estribos. Lo siguiente que ocurrió fue un motín, y los oficiales correccionales se encontraron golpeando a los prisioneros en la oscuridad. Así que, eso es lo que pasa durante las inundaciones, y eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Pero te preguntarás, ¿qué pasa durante un terremoto fuerte? No podemos encontrar ningún caso en los Estados Unidos en el que los cambios tectónicos causaran un problema tan grande que las prisiones se vieran gravemente afectadas. Pero sí podemos encontrar casos en los que los terremotos en otros países causaron un caos total. En 2018, el país de Indonesia fue sacudido por un terremoto y un posterior tsunami. Esto causó graves daños a ciertas regiones del país, y parte de esos daños fueron en las cárceles. Unos 1.200 reclusos de tres prisiones diferentes escaparon, pero se puede entender por qué querían salir. Después del terremoto, el agua inundó el patio y los prisioneros se asustaron mucho por esto. Cuando vieron que los muros de la prisión se habían derrumbado, pasaron por delante de los sorprendidos guardias y salieron de allí. Esto no fue un escape planeado ya que los prisioneros pensaron que si se quedaban, iban a morir. Ciertamente no les gustaba la idea de esperar el evento en sus celdas. Ese fue el caso en algunas cárceles, aunque en otra prisión Indonesia los reclusos se volvieron locos, prendieron fuego al lugar antes de despedirse. Un guardia describió la escena como una anarquía total dentro de su prisión, y en vez de que los internos se volvieran completamente locos, solo exigió que se abrieran las puertas. Dijo que tenía que pensar en sus oficiales, que sin duda estaban bajo la amenaza de los prisioneros en pánico. Aunque no lo creas, alrededor de un cuarto de los prisioneros de una celda regresaron. Se fueron porque estaban muy asustados, pero no tenían intención de escapar para siempre. Uno de esos prisioneros dijo, Quiero obedecer la ley. Con la conciencia tranquila y sin presión de nadie, me reportaré aquí. Por supuesto que eso es lo que todos los que nos escuchan harían. Pero nos preguntamos, ¿cuántos criminales empedernidos volverían al lugar de su confinamiento? De vuelta a los Estados Unidos, y un desastre natural que la gente no suele temer tanto, es uno en el que el sol empieza a hornear a la gente como las galletas de jengibre en un horno. Cuando las temperaturas se disparan, la gente puede verse afectada por una oleada de calor, y el golpe de calor puede matar. Una de las peores cosas de una estancia en una prisión, cuando el sol está haciendo lo mejor para hornear a la gente, es el hecho de que los prisioneros no pueden simplemente tomar el control remoto del aire acondicionado y cambiar la temperatura a, congelame por favor. Un verano en una prisión de St. Louis, algunos prisioneros tenían tanto calor que se les oía gritar por las ventanas, ¡Ayúdenos! Los prisioneros no suelen vivir en un ambiente con aire acondicionado, y cuando se está calcinando afuera, empiezan a sentir que se están cocinando adentro. Aún así, en palabras del sheriff Joe Arpaio, y muchos otros que piensan igual, si los soldados estadounidenses tienen que lidiar con el calor abrasador de los desiertos en el Medio Oriente y más allá, ¿por qué los prisioneros deben recibir aire acondicionado? El argumento en contra de esto es que los soldados tienen formas de adaptarse al calor, pero los prisioneros tienen que sentarse en su pseudo-sauna. La pregunta que las autoridades podrían hacer es si hay suficientes prisioneros muriendo de insolación para justificar el cambio de las cosas. En 2011, durante una ola de calor en Texas, un total de 10 prisioneros murieron por insolación, pero las autoridades texanas dijeron que fue un evento de calor extremadamente inusual e inesperado, que probablemente no se repetiría. La otra cosa es que los científicos han estado diciéndonos durante mucho tiempo, y lo que ustedes quienes nos están escuchando probablemente han experimentado, es el hecho de que las cosas se están calentando aquí abajo en el planeta Tierra. El calentamiento global es un desastre natural que literalmente está cocinando a algunos presos, pero las autoridades de la prisión parecen estar tomando en serio el aumento de las temperaturas en estos días, y en Texas, últimamente se han gastado millones de dólares en asegurar que los prisioneros no mueran por olas de calor. Esas autoridades también pueden estar cansadas de enfrentarse a acciones legales cuando los reclusos han acusado al sistema de un castigo cruel e inusual. El resultado ha sido que Texas ha desarrollado lo que llaman nuevos protocolos de calor para las prisiones. Así que, ya sabemos que las prisiones en los Estados Unidos pueden inundarse, y sabemos que el calor puede tomar vidas y hacer que la gente se enferme. Pero, ¿hay algún riesgo de que ocurra una calamidad natural mucho más grande donde se encuentran las prisiones? Bueno, la respuesta a eso es San Quintín, y algo llamado Falla de San Andrés. Si la tierra se moviera en los Estados Unidos, podría moverse donde está esa enorme prisión de California. Y escuchen esto, otra famosa prisión de California es una llamada Pelican Bay. Esa prisión está ubicada en un lugar llamado Crescent City, y algunos de ustedes tal vez no sepan que muchos pequeños tsunamis han golpeado allí. Además de eso, el tsunami más destructivo registrado que ha golpeado la costa del Pacífico de los Estados Unidos fue en Crescent City. Eso fue en 1964. Pero, ¿quién dice que un tsunami más grande no se estrellará contra este lugar un día en el futuro, y la prisión de Pelican Bay podría sentir los efectos? Es exactamente por eso que algunas personas quieren educar a los prisioneros no violentos en los protocolos de desastre. En caso de desastre, estos prisioneros no solo pueden ser útiles en la prisión, sino que también pueden ayudar a la gente de la comunidad. Hay gente que cree que los prisioneros no merecen los mismos derechos que la gente de afuera, aunque en las cárceles mucha gente está luchando por su inocencia. Hay gente que dice que los prisioneros son prescindibles, y vamos, son los últimos que salvarías cuando el barco se hunde. Un caso particularmente controvertido fue en 2014, cuando el Centro de Detención y Reserva del Condado de Escambia, en Florida, se inundó después de fuertes lluvias, y esas lluvias provocaron una explosión de gas natural que mató a dos prisioneros. Parte de la cárcel fue destruida también. Los activistas preguntaron más tarde por qué el lugar fue reconstruido en la misma zona propensa a las inundaciones. La razón, dijeron esos activistas, es porque las autoridades no se preocupan por el bienestar de los prisioneros. Ahora ya sabes lo que pasa cuando se desata el infierno en las prisiones después de un desastre natural. Y ahora te ofrecemos otros videos. Echa un vistazo a uno de estos. ¿Qué sucede durante un apagón en una prisión? O este, los peores desastres naturales en la historia de la humanidad.